Bueno, y así concluye, así concluye esta conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Qué interesante, qué interesante lo que comenta la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Informa que está totalmente vacunada la población de 18 años y más en Baja California. Recuerde usted que se hizo esto, se intentó plantear esta situación pues para que se pueda reabrir la frontera. El gobierno de Estados Unidos ha sido muy renuente a la reapertura total de la frontera terrestre entre México y Estados Unidos. Miren, se han hecho una serie de denuncias de cómo es que de Estados Unidos para México sí pueden entrar sin ningún problema, pero de México para allá no. Se permite obviamente la entrada de trailers, bueno, camiones y etcétera con productos. Eso no se ha detenido hasta el momento, pero sí, sí está, sigue bloqueada esa frontera en, no vamos, no en su totalidad, pero parcialmente debido a la pandemia. Y ante esto, el presidente López Obrador le planteó a la vicepresidenta Kamala Harris en su visita a México que pues era necesario una reapertura que lo que iban a hacer con este donativo que hicieron, esta donación que hizo el gobierno de Estados Unidos de millones de vacunas AstraZeneca, sería utilizarlas en vacunar a la población de la frontera para que así pues se pueda reabrir tan pronto como sea posible y continúe el comercio, se pueda evitar ya este tipo de problemas económicos. Hoy dan la muy buena noticia, el presidente López Obrador dice, misión cumplida, ya se vacunaron en su totalidad a todos los mayores de 18 años. En Baja California continúa el resto de los estados fronterizos. Esto es verdaderamente positivo que se pueda plantear. Y grábenos don David hoy.